El proyecto Hospitales Abiertos en Siria cumple cinco años. El proyecto nació en 2017 fruto de la intuición del cardenal Mario Zenari, nuncio apostólico en Siria, y fue confiado a la gestión de la Fundación Apsi. Miles de personas pobres y necesitadas han recibido atención médica gratuita gracias a la participación de tres hospitales católicos, el Hospital Italiano y el Hospital Francés en Damasco, y el Hospital San Luis en Alepo. Con una conferencia en Roma en el marco del Palazzo de la Cancelería, Apsi ha querido hacer un balance de esta experiencia, pero sobre todo ha querido recuperar una realidad, la Siria, ahora desaparecida de las noticias. Hemos atendido unas 8.000 personas hasta la fecha, con el objetivo de llegar a 140.000 servicios, siempre gratuitos, en 2024. El proyecto hasta la fecha ha recaudado 17 millones de euros, en gran parte gracias a campañas de recaudación de fondos y otras importantes donaciones públicas y privadas. El Vaticano siempre ha apoyado y seguido esta iniciativa, tanto económicamente como a nivel diplomático y de diálogo. Todos los países occidentales democráticos han retirado a sus embajadores. La Santa Sede ha mantenido relaciones diplomáticas, intentando mantener el diálogo para dar algún empujón. Traje una carta del Papa después al regresar a Damasco con el cartelo cardenalicio para agradecer al presidente el haber enviado una delegación, pero también había algo claro en la carta. Los hospitales abiertos impactaron en la realidad siria desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista de la cohesión social y de la convivencia entre las diferentes comunidades, en un país donde los cristianos son el 2% de la población. Son hospitales católicos, administrados por congregaciones, que brindan atención médica gratuita a los beneficiarios. La población siria pobre, el 90% de los cuales son musulmanes, ha reactivado mecanismos de confianza entre las diversas comunidades religiosas. La hermana Arcángela se conectó desde Alepo para dar su testimonio. La religiosa perteneciente a las hermanas de San José de la Aparición está en Siria desde hace más de 50 años y trabaja en el San Luis de su congregación. El hospital, fundado en 1905, siempre ha estado operativo durante los años de la guerra, gracias al apoyo del proyecto Hospitales Abiertos. Pero la situación, dice Sor Arcángela, es cada vez más desastrosa. Van al mercado, miran un poco y no llegan a comprar. Las papeleras en las calles se han convertido en una fuente de alimento para los pobres. Y es muy triste ver a nuestro personal con tanta hambre que se acaban las bandejas de los enfermos. Soy de Malachi. En el último año, además, se han sumado cuatro dispensarios a los hospitales que funcionan en zonas rurales. Tenemos también un dispensario médico para los pobres, los pacientes, los enfermos de Latakia. 500 personas reciben sus medicamentos cada mes. De la conferencia surge un fuerte llamamiento a no quitar el foco de Siria y no abandonar este país desde el punto de vista de la ayuda económica, pero también desde el punto de vista humano, para reconstruir la esperanza. He pasado por momentos difíciles, momentos de miedo, momentos de inestabilidad. Yo digo, solo Dios nos ayuda. Dios y también las personas que rezan por nosotros. Sin sus oraciones, sin la ayuda de Dios, no podemos continuar. Nos sentimos interpelados cada día a animar a no perder la esperanza y en particular a exhortar a los cristianos, especialmente a los jóvenes, a permanecer en su tierra, cuna del cristianismo. Por favor, no nos abandonéis. Gracias. 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 Gracias.